Es hora de hacer un sorteo, porque estoy agradecida con el apoyo que me han dado y continúan dándome. Vamos a incluir algunas de mis cosas favoritas. Primero que nada, café. Este café es café orgánico colombiano de Nature's Flavor. De esta compañía compro todos mis saborizantes orgánicos para mis dulces. También una licuadora de mano para licuar cosas más grandes, para mezclar lo que ustedes quieran. Y este que uso para mis cafés. También este labial de Crunchies, completamente natural y no tóxico. Este es el que voy a incluir en el sorteo. Los productos están buenísimos, pero no son baratos. Y el ganador se lo puede llevar gratis. Rosita bonito. También está la lamparita con luz LED. Es la misma luz que está en el video de decorando mi esquinita y así se ve. Tiene diferentes colores y se puede conectar con música. Y obviamente no pueden faltar mis dulces. Un vasito pica mango, un vasito pica fresa, unos rollitos de mango, unas pica gomitas, un pica chilito, un pica chamoy de tamarindo y un jamoncillo sin nuez. Lo único que tienen que hacer para participar es, uno, vivir en Estados Unidos. Lo siento mi gente de otros países. Y dos, dejar un comentario de cuál de estas cositas les gustaría más. Se los he dicho varias veces, pero ustedes me han cambiado la vida. Y estoy súper agradecida de poder hacer lo que quiero, lo que amo desde mi casa.